Música Mira si comienza la historia de Leite a estas personas Separado por dinero, separado por la moda Ellos quieren estar bien aunque no exista una boda Él tiene la fe en Dios de conquistar a esa doncella Aunque a veces cueste un poco alcanzar a aquella estrella Miraditas, jugarretas, una niña tan linda, bella y coqueta Rodó la inspiración y el corazón de este poeta Le interpreta nuevas tretas de caricia en la repleta Un amor tan grande así se resguarda y se respeta Entiende, ella una niña muy fuerte que fácilmente no se ofende Él, un hombre humilde que al mirar a esa mujer sus ojos lentamente enciende No está de más decir que ellos se aman realmente Y lo creo, para él es su Julieta y para ella es su Romeo Vivían en un pueblo en el cual daban paseos Hablaban de su vida, del futuro, su trofeo Cuando existe el cariño no resulta nada feo Escribían diariamente de sus sueños sus deseos Llenos de sacrificios y viejas hojas del rodeo Es un amor tan grande que no cabe en el planeta Como la historia de Romeo y Julieta Fueron protagonistas de una relación secreta Como la historia de Romeo y Julieta Amor es imposible que contra todos se enfrentan Como la historia de Romeo y Julieta Unieron sus vidas con la muerte en estas letras Como la historia de Romeo y Julieta Como en un cuarto de hadas, él era el príncipe azul Ella era la princesa que soñaba con ser rescatada Julieta, dime quién me quieres y te doy mi vida entera Era el príncipe de barrios, avenidas y aceras Y el amor surgió tan rápido como pasó un cometa Le prometió por Dios que la iba a esperar una vida completa Son llantos de poetas, una fábula incompleta, una relación secreta Unse amantes que por un solo segundo Pensaron que con un beso podrían cambiar el mundo Ella es hija de padres políticos, izquierdistas a la muerte Ahora se enciende la mecha Él es hijo de padres con ideologías de derecha Como podrás comprobar no existe relación estrecha entre sus paredes Que Dios los ampare y los proteja a esta pareja Son solo cuatro letras que conforman una frase Amor fue el testigo de este triste desenlace Como William Shakespeare, poeta, dramaturgo y literario Yo también escribí sobre amores imposibles en mi barrio Es un amor tan grande que no cabe en el planeta Como la historia de Romeo y Julieta Fueron protagonistas de una relación secreta Como la historia de Romeo y Julieta Amores imposibles que contra todos se enfrentan Como la historia de Romeo y Julieta Unieron sus vidas con la muerte en estas letras Como la historia de Romeo y Julieta Como Romeo y Julieta Julieta, con tal de amarte y tenerte, ya que no quieren ver nuestras almas vidas, unamos nuestras vidas con la muerte. Como Romeo y Julieta, con la frialdad de un invierno, como Romeo y Julieta, abramos pronto las puertas del azul o del invierno.